Hola a todos, soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y os invito a ver los tutoriales que hacemos en nuestro canal sobre un montón de productos de manualidades que vendemos en nuestra tienda online con envío 24 horas en España y Portugal tenemos varios vídeos nuevos cada semana así es que os invito a suscribiros si aún no lo habéis hecho es gratis y si marcáis la campanita os llega además un aviso cada vez que publicamos algo en nuestro canal hacemos colaboraciones con otros canales que publican en el nuestro para que conozcáis a otros artistas así es que os dejo con la artista invitada y empezamos con el tutorial Hola a todos, soy Bea de Avelorius Handmade y vamos a continuar con nuestro curso de enfilado de cuentas en telar hoy vamos a aprender lo que serían los aumentos y las disminuciones y vamos a ver que es muy facilito, simplemente hay que fijarse en unos pequeños detalles para que nuestro trabajo nos quede perfecto así que comenzamos yo tengo los hilos de mi telar ya montados en el telar para ver cómo se hace esto, tenéis el primero de los vídeos de esta serie esta vez estoy utilizando ya el Fireline, el hilo que os dije que yo recomiendo para todos los trabajos con cuentas yo estoy utilizando de los tres tamaños que nos vienen en este pack el más grueso porque voy a utilizar unas cuentas de Miyuki bastante grandecitas para que podáis apreciar bien los pasos que vamos dando para tejer nuestro trabajo bien como veis yo tengo seis hilos porque voy a hacer un trabajo que va a tener cinco cuentas de ancho voy a empezar como en el hilo del centro es donde voy a fijar mi hilo porque voy a empezar desde el centro y voy a ir aumentando hacia los lados entonces yo he hecho dos nudos aquí para fijar mi hilo, lo dejo caer porque ya recordaréis que para empezar siempre tiene que estar el hilo por debajo entonces yo voy a coger una cuenta recordad que estamos por debajo, la vamos a colocar en el centro del trabajo está aquí y vamos a pasar el hilo por el espacio que tenemos a continuación porque no queremos coger todos los hilos, simplemente los hilos que van a sujetar esta cuenta pasamos hacia arriba y pasamos hacia el otro lado tendríamos fijada nuestra primera cuenta ahora vamos a pasar el hilo otra vez hacia abajo esta vez sí en el espacio siguiente vamos a coger las tres cuentas que vamos a colocar ahora las dejamos que caigan y las vamos a llevar a su sitio la del medio va a estar justo debajo de la anterior y las otras dos en los espacios laterales, o sea los siguientes espacios una va ahí, otra va ahí y otra va ahí y pasamos el hilo hacia arriba por el siguiente espacio no por el final por el siguiente espacio entre los dos hilos ya tengo el hilo arriba pasamos a través de todas las cuentas hacia la izquierda vale, con esto ya tendríamos la siguiente hilera dejamos caer nuestro hilo y ya lo tendríamos colocado para las siguientes cuentas que van a ser cinco bajamos hasta abajo y las volvemos a colocar en sus posiciones empujamos las cuentas hacia arriba con el dedo y pasamos por todas hacia el otro lado tendríamos colocada la segunda vuelta ahora seguiríamos tejiendo normal yo voy a tejer un poquito más para luego aprender lo que sería la disminución bueno, para lo que sería el ejemplo con este trocito ya tendríamos suficiente entonces, bueno, hemos empezado el trabajo aumentando y ahora vamos a disminuir para disminuir lo que vamos a hacer es llegados al final de esta fila de esta fila de cuentas hemos terminado con el hilo a este lado ahora tendríamos que bajar el hilo y seguir tejiendo ¿qué ocurre? que vamos a hacer una disminución para hacer una disminución no podemos empezar a tejer desde aquí tendremos que empezar a tejer desde el siguiente puesto entonces vamos a pasar el hilo, ahora estaba arriba por debajo de los otros hilos solo por la primera cuenta y lo vamos a sacar aquí entre estas dos cuentas por debajo de los hilos una vez que lo tenemos aquí vamos a tejer una cuenta normal una fila de cuentas normal solo que con tres cuentas nada más una, dos y tres las vamos a llevar a su sitio debajo de las anteriores y vamos a sacar el hilo hacia arriba pero por entre estos dos espacios por entre estos dos hilos y volvemos a pasar hacia el otro lado y ya tendríamos disminuida la primera vuelta para hacer la cuenta la última cuenta que es la que nos queda sola tenemos que volver a hacer lo mismo entonces pasamos el hilo por abajo y a través de la primera cuenta solo de la primera cuenta ahí estaría y entonces ahora tendríamos que meter solo una cuenta en este caso siempre es más fácil aumentar y disminuir con cuentas impares que con cuentas pares la colocamos ahí el hilo tiene que salir a través de este espacio siguiente no por el final sino por el siguiente y pasamos hacia el otro lado esto sería el final del trabajo con lo cual aquí deberíamos de asegurar esta cuenta hasta aquí el tuto de hoy hemos aprendido a aumentar y a disminuir os veo en el siguiente tutorial para seguir aprendiendo como rematar el trabajo y como hacernos algún cierre con las mismas cuentas así que os espero en el siguiente tutorial un beso para todos chao muchas gracias artista te seguimos en Miva y también en tu canal para no perdernos nada muchas gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado si es así que me deis un like y nos sigáis en nuestras redes sociales el usuario es Miva Online el mismo en todos es súper fácil y los productos que hemos sacado en el vídeo los podéis comprar en nuestra tienda online Miva.es os podéis suscribir gratis al canal y si marcáis la campanita de recibir notificaciones os llegará un aviso cada vez que publiquemos algo espero que os haya gustado y seguir viendo por aquí por el canal y que me comentéis también los vídeos para poder contestaros os dejo algunos links a otros vídeos que os pueden interesar del canal y para que os podáis suscribir más fácilmente o llegar más fácil a los productos de nuestra tienda online que os hemos enseñado muchas gracias y hasta el próximo vídeo